Uno de los personajes esenciales en la vida de Julio César Chávez es, por supuesto, su mamá. Y el papel de la mamá del César lo tiene la actriz Leticia Guijara, que está con nosotros. ¡Bravo! Doña Isabel. Gracias. No, doña Leticia. ¿Cuál ha sido la repercusión con el público de tu personaje? Está funcionando fantástico, porque todas las señoritas cazaderas están viendo un personaje ahí como siniestro en su futuro. Entonces, me encanta. Hoy hemos andado haciendo entrevistas por muchos programas y lo primero que me dicen es eso, que están odiando un poquito a la mamá. Pero te voy a decir una cosa, yo no lo veo así. Yo tampoco. Es el vivo retrato de la mamá mexicana. La típica madre mexicana. Sobre protectora del querubín. Un poco mamá cuervo, ¿sí? Pues no vamos a decir que no, porque... Pero también depende del tamaño de hijo que tengas. Y esta tuvo un tamañón de hijo. Entonces, como que tenía pocas opciones de no adorar. Claro. O sea, imagínate, campeón mundial con ese carisma maravilloso. Y esa generosidad. Lo primero que hizo cuando ganó la pelea fue comprar una casa para la mamá que vivía en un vagón de tren. Y además también esa mamá tiene que estar alerta porque sabe que muchísimas mujeres que no van a querer por las buenas a Julio César, pues van a estar ahí. ¿Dónde filmaron lo de los vagones, eh? En Tlanepantla. Ah, bueno. Eso existe en Tlanepantla. Porque sí, así eran. Así eran. Y así son. Así son. Sí, así eran donde creció Julio César. Sí, así son. Impresionante. Padrísimo. Está muy buena la serie, de verdad. Bueno, y ya conociste a la mamá, porque la otra vez que viniste nos dijiste que no habías tenido la oportunidad de conocerla. En el especial que hicimos, ahí se conocieron. ¿Cómo te fue? Pues fue una cantidad de emociones encontradas, porque por un lado sí es una responsabilidad muy grande interpretar a una persona que todavía está viva. Por el otro, pues tiene su jiribilla, esta señora, y en el guión venía justamente que teníamos que hacer como un poquito más esta rivalidad con la esposa. Entonces, cuando yo la vi, me dio casi un shock. Y luego, afortunadamente, ella es una mujer cariñosísima que me abrazó. Es muy tierna. Ay, la adoré. Y además es padrísimo ver, verlos a ellos dos juntos, ¿no? Sí. Como hoy día se siguen adorando. Sí. O sea, Julio César, lo que siempre ha dicho es que el gran motor de casi todo lo que hacía era su mamá. Y los ves ahora y ves a la señora de ochenta y tantos años y se quieren tanto, ¿no? Que me dio todavía muchísimo, me gustaba mucho interpretar a este personaje por complejo. Pero ya cuando vi a la señora dije, qué maravilla haber podido interpretar a alguien que de carne y hueso es esta madre tan querida. Sí. ¿Y cómo te quedan los frijoles caldudos? Que era el platillo favorito de Julio César, ¿no? Pero ¿qué es lo que te parecía complejo del personaje? Justamente eso, justo, yo pienso que la misma pérdida de piso que sufre Julio César en algún momento de su vida, lo sufre la mamá. Claro. Este, sí, sí, o sea, imagínate que lavas y planchas ajeno y de buenas a primeras tienes todo lo que quieras en tu casa. Sí, económicamente hablando. Sí, económicamente hablando. Claro. Exactamente. Creo que eso te produce una pérdida de piso importante. Sí, a todos, a toda la familia. A toda la familia, claro. Y de pronto este señor que les da todo empieza a tener graves problemas de muchos tipos y la mamá se niega a verlo. Claro. Eso es una cosa muy complicada. O sea, ¿cómo interpretas a esta mujer que lo adora, que debería decirle párale y que en lugar de decirle párale le sigue diciendo tú eres lo máximo? Claro, claro, no lo quiere ver. Sí, cegada por el amor y la admiración. Oye, y la hace... Sí, pero además de todo eso, Pedro, nunca hay alguien cerca de ti que te diga, la estás regando. No. Nunca. Más cuando es el proveedor. Claro, nadie se atreve a poner un alto. Con esa figura. Sí. No. Oye, me dice, ¿tú conociste a Julio César antes de hacer la serie? No, lo conocí grabándola. Ya grabándola. Sí, sí, sí. ¿Y qué manera de hacerle la vida difícil a la pobre de Amalia? Bueno, más o menos. Lo que pasa es que no lava y no plancha tan bien como planchaba y lavaba. Ni cocina. Ni cocina. Ni cocina. No, tampoco. Sabe a bolsonar. No sabe cortar los camarones. Los trata con cuidadito. Tú tampoco. No. Oye, pero aquí nosotros hemos comentado que se nos hace que la verdad Julio César todavía está enganchado de Amalia. Fíjate que yo vi una entrevista en la que hablaba con un amor tan grande de esa primera esposa que de pronto sí te das cuenta que si no está enganchado fue el gran amor de su vida. Sí, ¿verdad? Y que sentirá la esposa actual, oye. No, bueno, no quiero ni pensar. No, pues ella tiene su lugar. No, tiene su lugar, Pedro, porque ya son 21 años juntos. Ah, no, bueno. O sea, por supuesto que hay una muy buena relación y hay amor. Si no, no existiría esa relación. Para el matrimonio. Pero bueno, no olviden que el día de hoy continúan los capítulos del César. Te agradezco mucho, Leticia. No, a mí me encanta venir a verlo. Siempre me divierte muchísimo venir a verlo. Qué bueno, gracias. Me emociona la idea de venir a sentarme un rato aquí con ustedes. Y felicidades por el personaje que está sentado. Sí, es muy maravilloso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.